buenas tardes amigos como están espero que se encuentren bien ya mucho tiempo sin publicar un vídeo y aquí no más quiero compartir un vídeo acerca de si puede ser una opinión sobre el teclado este instrumento que es muy fabuloso muy muy bonito muy útil y les voy a hablar un poquito acerca de este instrumento ya que mucha gente a veces me preguntan acerca de este instrumento primeramente este instrumento este se puede conseguir este básicamente en la tienda de música mucha gente me pregunta dónde se consigue pues en una tienda de música y es donde lo conseguí y no es un producto descontinuado o que vas a encontrar ya de segunda mano no está descontinuado por decirlo entonces es un producto que es relevante para este tiempo no acaba de salir ya tiene tiempo pero pues si es un producto que todavía se puede conseguir en pocas palabras es un órgano es un órgano una recreación auténticamente hecha por Yamaha y la recreación es para la recreación está inspirado de este modelo de órgano que es el yc o no sé cómo el yc en inglés y 45 yc 45 verdad entonces se basa en ese teclado en ese órgano legendario que en aquel entonces pues eran órganos que querían este sacar lo mejor lo que era del este sonido de este sonido de lo que es el jamón les voy a rápidamente explicar cómo funciona tiene este como pueden ver aquí tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve creo que son nueve barritas yo le voy a llamar barritas la verdad no sé cómo se le llaman palanquitas no sé qué y son básicamente lo que le aumenta el volumen del de cada fuente de señal del órgano del sonido del órgano y como ahorita lo vamos rápidamente vamos a calar cada uno ok y esos son todos los las señales del órgano entonces aquí puedes tú manipular el el sonido que tú quieres basándose al sonido del órgano entonces prácticamente puedes sacar cualquier sonido en mi opinión yo pienso que todos de cualquier canción clásica que lleve un órgano y muy muy bien hecho el instrumento se escucha muy bonito y tiene la función aquí les voy a mostrar qué significan este es el simulador de la bocina de leslie y como puede ver está el está apagado que quiere decir que no hay no hay ninguna gira vamos a poner un sonido básico que son estos cuatro sonidos básicos del jamón organ entonces como pueden ver está apagado no hay no hay absolutamente ninguna gira y está y está este las bocinas en centradas y en el off es casi como para el stop perdón es casi como el apagado pero es nomás significa que no está girando están estácticamente están detenidas las bocinas no están girando no están dando vuelta entonces da un poquito simula lo que es como el estéreo el efecto del estéreo una bocina se escucha por acá y la otra acá porque hace cuenta leslie son dos no me acuerdo si eran dos dos mecanismos que daban vuelta es como el twitter y como el woofer el bajo y el agudo entonces cuando están en espacio pues obviamente se escucha esa gira pero despacio y cuando está en rápido que es fast ahora si estamos girando girando en la velocidad alta o rápido entonces lo voy a dejar en slow por ahorita y a continuación aquí está el volumen el master y ahorita es la octava si le pongo en 0 pues todas las diferentes octavas entonces yo lo dejo aquí en la octava donde más me avaso yo entonces aquí están los diferentes simuladores de órganos que son como de diferentes modelos o marcas principalmente yo uso el jamón y este representa el box contenentos el con no me acuerdo cómo se llama pero es el box y este es el farfilla o farfilla no me acuerdo si es un órgano que se llamaba nombraba así y el ace tone si no me equivoco y este es el yamaha también pero yo me gusta más el jamón es el que se escucha más normal más orgánico más original y lo más deseado por todos los organistas es el jamón ya que el jamón fue el principal el órgano que inspiró todas estas marcas todas estas marcas fueron clonos o clonos fueron cloneadas para emular o o tratar de imitar ese ese instrumento jamón o ese modelo marca entonces como pueden ver aquí tengo estas barras abajo y si las quito pues no hace el sonido porque están apagadas entonces vamos a ponerlas todas para que escuchen el órgano completo o como dicen en inglés el full organ full y ahorita dejándolo así este vamos a ver la función del vibrato y aquí este es el vibrato entonces ahorita no se escucha porque está prácticamente apagado aquí pero si le aumento aquí entonces ya se escucha el efecto del vibrato y si le pongo en el de bajo es el mismo efecto no más que se escucha un poquito más rápido y si apago el 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 si apago el el la bocina el 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 leslie la bocina que gira si lo apago y en off puedes escuchar el vibrato porque a veces las dos cosas se mezclan y te confundes y no puedes escuchar entonces ahorita podemos escuchar lo que es el vibrato sin la influencia de este efecto entonces independientemente se escucha entonces si le pongo en el vibrato es casi igual pero es más lento y si lo pongo en el de abajo que es que dice coro es el mismo efecto pero va más rápido entonces ahorita lo voy a apagar por el momento porque voy a mostrar también aquí lo que es la sección de percusión el efecto que prácticamente es otra señal que se va a agregar al a la señal del órgano es otra señal y cuando está encendido pues tiene dos opciones dos diferentes sonidos de este percusión de esta percusión entonces tenemos que aumentar si está apagado lo puedes escuchar pero si está hasta abajo aún lo puedes escuchar esto corresponde a que tanto el sustain de la percusión entonces como que tanto dura la duración vamos a apagar ahí lo pueden escuchar es corto y pues más percusivo entonces a mí me gusta usarlo como por aquí que escuche poquito más una colita de sustain o como si fuera un release esto es como si fuera un release de la percusión entonces lo que es el length no más que allí se dice el length pero el length es que tan largo está el length simplemente es medida la medida entonces si lo ponemos hasta arriba tiene mucho sustain o release bueno más bien es sustain porque si lo suelto no deja cola entonces no es release es como sustain va a ser más exacto y más correcto entonces ahí está y ya por último esta es la distorsión voy a aumentar ahora como ya escuchamos vamos a escuchar antes de continuar como se escucha la percusión con el órgano con algo porque ahorita lo tenía apagado prácticamente entonces ahorita está el vamos a darle a aumentarle hasta el tope entonces así se escucha y si le bajo pues se le... vamos a escuchar el B creo que no lo mostré el B a ver así se escucha el B y así se escucha la... entonces el B es como un... uno más grave y... ay perdón... y el A es... es uno más como... una octava poquito más arriba bueno también es otra armonía como que es otro... 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 otra armonía no es el mismo... esta otra... en otra... tonalidad se puede decir entonces lo voy a apagar ahorita el percusión porque voy a mostrar ahora el... este... la... la distorsión que es prácticamente como si fuera otro volumen pero que ya satura el... el volumen entonces se distorsiona se... se le agrega más volumen lo que es al... al volumen entonces voy a aprender los cuatro otra vez un sonido... otra vez básico como pueden escuchar... como pueden escuchar... entonces... como lo pueden escuchar... distorsiona... se usa mucho para el rock... este efecto... yo casi no lo uso... y... y ya por último es este efecto del... lo que es el reverb... que es la reflexión del cuarto... o el... del... o del ambiente... o del salón... eh... sí... obviamente si lo dejo bajito... es como un... un... un reverb... como de cuarto... y si lo aumento es como ya de salón más grande... entonces... ahí está... ah... ya por último les voy a dar... pues un... un ejemplo de cómo se escucha... algo con... algunas configuraciones... ¿verdad? vamos a ponerle la percusión... ¿verdad? ya tengo los... estos cuatro... aumentados... que quiere decir que hacia abajo... y este... este a poquito aumentado para abajo... y este como poquito abajo... y este está apagado... este está apagado... a lo mejor le puedo dar uno nomás... un clic... hace como clic... entonces... como pueden escuchar... tiene mucho... para mi gusto... tiene mucho... mucho reverb... entonces... ahí está más o menos bien para mí... ahora les voy a dar un ejemplo a ver cómo se escucha un sonido... voy a apagar ahora sí la percusión... y voy a aumentar el vibrato... al tope... y voy a configurar este... lo voy a dar... poquito como a la mitad... este apagado... y este... hacia acá... este apagado... y este al tope... y esto los voy a dejar así... porque me gusta el brillo... este brillo... esta configuración... que nomás es... estos dos... o este a veces... uno... uno... para adelante... entonces... me gusta este sonido... déjale... pongo el... el... en... despacio... y pues el vibrato... lo quiero un vibrato... me gusta este... esta configuración... para... como para ese... para ese estilo de música... entonces... aah... otra configuración... que a lo mejor les quiero mostrar... es algo... también... muy clásico... eh... otra vez... casi regresando... como al inicio... estos cuatro... hacia arriba... y... el Leslie... hacia arriba... y... voy a quitar... en este caso... voy a quitar el vibrato... nada de percusión... y pues... todo lo demás... igual... a ver... lo demás... me gusta mucho el sonido muy útil es un sonido muy básico, clásico y con el Leslie le da toda esa originalidad del Hammond o del Yamaha también igual YC45 y otro sonido que a lo mejor les puede fascinar a ustedes es este o en este caso lo voy a poner en espacio y pues lo voy a dejar como a la mitad o un poquito más de la mitad y este hasta arriba, bueno apagado este no más uno de todo no más uno para atrás y este apagado y este no más al tope y todo lo demás, lo de esto ya casi nunca lo muevo voy a poner el vibrato poquito y ahora le voy a poner el rápido en este le voy a quitar el vibrato y pues prácticamente son todos los sonidos que a mí me fascinan por el momento a lo mejor hay muchos más que ahorita se me olvidan o se me pasa a mencionar pero sí, es un teclado muy muy útil funciona mucho lo puedes usar también como controlador la desventaja o puede hacer ventaja o desventaja dependiendo de como lo veas es que pues es un teclado mini con teclas un poquito más chiquitas una escala muy pequeña un poquito más reducida que lo normal le da, lo estándar pero para mí funciona bien entonces nos vemos hasta la próxima si tienen comentarios acerca del teclado si lo han probado o calado déjenme saber que opinan y pues alguna sugerencia o más que nada si tienen una idea de cómo sacar algún sonido o de algún grupo o algo que les gusta me lo dejan saber porque yo la verdad no sé mucho de esto no sé nada la verdad yo todo lo estoy aprendiendo igual que ustedes igual que todos así que pues este video nomás es para compartir quizás un poquito de mi experiencia con este teclado algunas cosas que me han ayudado y espero que les pueda ayudar a ustedes y si cualquier cosa un video por ahí que tengan o que quieran compartir con este instrumento pues se los agradezco más que nada sería lo más ideal y si este sería todo aquí nomás haciendo el intento de sacar algunos sonidos favoritos que me agradan no de la manera exacta pero la manera más más agradable posible así que pues gracias por su atención la verdad se los agradezco mucho espero que tengan un excelente día y pues nos vemos a la próxima no se les olvide darle ese dedito ese like al video que les gusta y suscríbanse para más sorpresas gracias 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 gracias